En lo corrido del año se presentaron 15.238 homicidios, equivalentes a 574 casos menos respecto al año 2009 cuando fueron reportados 15.817. Las regiones que registran mayor incremento en homicidios fueron los departamentos de Caquetá con el 32%, Guajira con el 18% y el Bajo Cauca Antioqueño con el 10%. Mientras tanto, ciudades como Pereira y Cincelejo presentaron un descenso. Las lesiones comunes generadas por violencia intrafamiliar, conflictos entre vecinos o discusiones se redujeron en el 7%. Descendieron de 53.748 casos en el 2009 a 50.168 este año. A los resultados también se les sumó la disminución del hurto común. Las ciudades más afectadas con los robos son Villavicencio y Bucaramanga, mientras que Bogotá, Medellín y Cali dieron un paso hacia la seguridad. Finalmente, la Policía Nacional aseguró que la estrategia del gobierno de Juan Manuel Santos contra el desarrollo de la microextorsión en microtráfico logró que 827 municipios del país fueran liberados del chantaje intimidatorio de los violentos.